Tengo que comenzar con malas noticias. Su gobierno ya es el más violento en la historia moderna de México. No coincido contigo, no estoy de acuerdo y considero que no tienes razón. ¿Pero en qué parte no tengo razón? Estos son cifras de su gobierno. Pero es que son sus datos, señor presidente. A ver, te muestro mis datos. Pero es que yo los saqué de su propio... Yo también, nada más es cosa de cómo los presentas tú y cómo consideramos nosotros deben darse a conocer. ¿Son del secretariado ejecutivo? Sí, del secretariado. ¿Y las cifras son, las acabo de sacar de las cifras que ustedes publicaron el martes pasado? Sí. O sea que ya es el gobierno más violento en la historia moderna de México. Sí, pero déjame que yo te explique cuáles son nuestras cifras.